Si, reclamo, alzo mi voz, no tengo jamo, callarme no podrán, este rap es necesario, estamos para rapiar, va tan pretexto, lo mismo el tiempo de tu vida no se basa en ningún texto, mira el rostro de mi pueblo envenenado por el bien de su familia, muchos de ellos han callado y lo quemó... Vacilo al tiempo vacío, ocupado, medito, no es el baño de un garito, de ti depende que sea posible, deja la vergüenza, la timidez, lleve chauchero en casa, truquemos la tarde del domingo. Vacilo al tiempo rico, superdotados metiendo ese perico, y que, te repito, no eliges que es delito, cuáles sí y cuáles no, valen mis vicios. Desde las 13 horas en la plaza Yungay, a disfrutar en familia y en comunidad con el barrio, en la próxima pérdida de truque e intercambio. Creemos en la importancia de ocupar los espacios públicos para abrir instancias de encuentro e intercambio entre personas, con el fin de propagar la reflexión y la acción crítica y antagónica al sistema de explotación, desigualdad, injusticia y destrucción llamado capitalista. Vemos la necesidad de promover relaciones sociales directas, solidarias, que permitan el aprendizaje mutuo, que potencie la colectividad, la autonomía, la libertad y el respeto, y que generen el desarrollo de formas distintas de ver, hacer y organizar nuestra vida. Me curaré mi ego, años conviviendo con ello, me desquicio, me pierdo, me revuelvo, pero camino hacia el metro, ilusión y realidad de menos de metro cuadrado que ocupa mi esqueleto. No puedo pedirle que esté quieto, te reto, dime que estás contento, que no tienes sufrimiento, que no existen, te lamento, que este mundo no es patético, que no coincides en lo que critico. Entonces formas parte de los espíritus que nos atormentan, los milipipos, 722, folia trois, con ellos amplifico. Desfa, Jesús de Pedro, formando mis textos explícitos, desde antes y hasta después, derribando vuestros muros mentales y físicos, animando a los que queráis momentos únicos. Juntos creamos un círculo, cálculo, grandísimo, la horca de los vendidos sin escrúpulos, hombres grises, estúpidos, no gesticulo, la cara te lo escupo. Viste, en un capítulo, apuro, ni sinúo, te lo escupo, sobreviviendo al mundo, consecuente con mis actos sigo mi curso. Viste, chulo, olvidando tu plazo, trato de esquivar montículos, persiguiendo los ritmos, a veces sí, a veces no, si oyes sí, es por ti, Estefan, merci, por permitir y colaborar a que esto suene así, desde hoy hasta el fin. El mundo apesta porque se pasa en una resta, lo que puedo conseguir, menos lo que me cuesta, rentabilidad funesta, el beneficio que nos lleva al precipicio, apenas hay resquicios para la vida, esta ha sido reducida. Tu oficio, maleficios, es lo que se produce, te deduce quién conduce este carro sin luces, te das de bruces con la economía de un mercado caducado, injusto, irresponsable y malcriado. Vernos obligados a vender nuestro tiempo en un trabajo asalariado, es violencia, no me pidáis paciencia, que no machaco mi conciencia, pero tampoco dejo de ver a mi alrededor la decadencia, vida no es supervivencia. Hablo de pleno desarrollo de cualidades, que nos cuadricula la mente, las escuelas y facultades, habrá vida antes de la muerte, todos pagando mensualidades, las facturas o la tortura más corriente en las ciudades. La del palo que en la punta lleva dada una zanahoria, esa es nuestra historia, caminando en círculos como una noria, siempre pensando en comprar algún nuevo objeto, que nos deje definitivamente a gusto por completo. Pero si buscas en el sitio equivocado, nunca encuentras nada, la felicidad no puede ser empaquetada, ni vendida ni comprada, que con pastas o duerme más tranquilo, pero sin equilibrio no te servirá de nada. Pasa el tiempo, las semanas son iguales, la rutina...